El batazo de línea para el bosque y cierro la bola se fue de hit, allá corta la pelota el jardín de izquierdo, viene dotando y anota en carrera el corredor de la segunda, Rivera, hay sencillo empujador para Juan Francisco de la segunda del juego por un hit, cola real. Hacerlo bien, no pasa de moda, comparte con tu cola real todo el tiempo, ese corredor llegó seguro como se llega en un vehículo de Angel Car, Rental, con sucursales en Santiago, Santo Domingo, Puerto Plata y La Romana, la pelota se pone caliente.